Saludos a los tiempos dedicados al deporte en Canal 54 Pozo Blanco. En este miércoles 9 de septiembre, el Club Deportivo Pozo Blanco regresa hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer en martes, preparando el compromiso liguero de este próximo fin de semana. El Club Deportivo Pozo Blanco jugará el domingo a las 7 y media con el arbitraje de Daniel García Cordobés, del Colegio Cordobés precisamente, en el nuevo Calvario de Montalbán, frente al Club Deportivo Montalveño, equipo que regresa a la primera andaluza tras siete temporadas, militando entre la primera provincial y la regional preferente. 84 años de historia contemplan al Club Deportivo Montalveño, que es el tercer equipo más antiguo de la provincia, tras el Egabrense y el Club Deportivo Pozo Blanco. Será la primera de las dos salidas consecutivas que tiene el equipo de Mario Rojas, ya que la tercera jornada volverá a jugar a domicilio, curiosamente, con el otro equipo ascendido de categoría del Grupo Cordobés de la segunda andaluza, el Saler Cosméticos San Fermín de Puente Genil, de nuestro paisano Juanmi Puente Nueva. Este próximo fin de semana se pone a cero el cuenta kilómetros del Club Deportivo Pozo Blanco, que recorrerá un total de 5.628 kilómetros en este grupo segundo de la primera andaluza. Mario Rojas tiene dos bajas seguras para el choque del domingo, la de Migue Márquez, que sigue lesionado, y la de Antonio Carlos por sanción, tras la expulsión sufrida el pasado domingo en el Polideportivo Municipal. Habrá que estar pendiente a la resolución del juez único del comité de competición para esta primera andaluza, para ver los partidos que le caen al central pozoalbense. Rojas se verá obligado a modificar el centro de la defensa. Lo más probable es que vuelva Fran Moreno a formar pareja con Ángel García. En otro orden de cosas, la Secretaría Técnica del Club Deportivo Pozo Blanco sigue trabajando buscando refuerzos para el equipo pozoalbense. Unos refuerzos que bien podrían llegar de Lucena. Y es que sigue la diáspora de jugadores en el primer equipo aracelitano, el que milita en la tercera división. Otros cuatro futbolistas abandonan el equipo aracelitano. Salas, José Gómez, Sergio Páez y Pablo Navas. Salas se marcha a jugar a Gibraltar. El portero José Gómez deja el equipo por cuestiones laborales y con él se va su paisano Sergio Páez. No parece que se vaya a quedar ahí la sangría de la primera plantilla del Lucena Club de Fútbol. Situación que podrían aprovechar algunos clubes, como sería el caso del Club Deportivo Pozo Blanco. Y este próximo fin de semana arrancan un puñado de categorías de fútbol cordobés. Comienza la segunda andaluza. El recreativo de Pozo Blanco de Arsenio Fernández debuta el domingo a las seis y media en el Campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial frente a un histórico, el Montilla Club Fútbol. También comienza la liga en la segunda juvenil. El equipo de Alberto Fernández juega el sábado a las siete de la tarde en Casas Blancas frente al Peñarroya. El equipo cadete del Club Deportivo Pozo Blanco, que dirige Chará, debuta el sábado a las once y media en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial frente al Don Bosco. Y los infantiles de Ángel García hacen lo propio a las once y media también en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial frente al Montalbeño. Y también comienza la liga este próximo fin de semana en la segunda andaluza Alevín. El equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, que dirige Dani Cabrera, tendrá que madrugar el domingo a las diez. Juega en el Campo de Noreña frente al Don Bosco. Tenemos un resultado de pretemporada del equipo cadete del Club Deportivo Pozo Blanco que ganaba en la tarde de ayer por cuatro goles a cero al Hinojosa. También estaba previsto que el equipo juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco jugara su último amistoso de pretemporada en la tarde-noche de ayer en Dos Torres, en el campo municipal de Cañete. Partido que no se celebró. Parece que el Dos Torres al final no tiene suficientes jugadores y posiblemente no salga a competir esta temporada. Sería desde luego una pena. Continuamos en nuestro tiempo dedicado al deporte. El pasado sábado, el Juan Sepúlveda acogió un encuentro de fútbol sala a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Es una ONG comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más necesitadas de la India, el distrito de Anantapur y de alguna de las comunidades más pobres y excluidas del planeta, los Dalí o Intocables, los grupos tribales y las castas desfavorecidas. Con el motivo de recaudar fondos para construir una escuela en el municipio de Nagarur, se montaba el pasado sábado un encuentro de fútbol sala que medía la Casa Rural Abuela Teo, fútbol sala Pozo Blanco y al fútbol sala Deportivo Puerto Llano de segunda división. El pozolvense Pedro José Moreno es uno de los cuatro integrantes del Club Natación en Sevilla que afrontan este reto de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. El proyecto se llama Nadando entre dos mundos, un cruce solidario del Estrecho de Gibraltar, en el cual todos los beneficios que estamos sacando y las donaciones que está haciendo, las campañas de publicidad y eso, va destinado, como bien has dicho, para la Fundación Vicente Ferrer, que desarrolla su labor en la India. Estamos buscando conseguir unos 12.000 euros para construir una escuela y ayudar así a muchos niños de este país, ya que creemos que una buena educación es una autopista para que la gente se desarrolle y un país pueda salir hacia adelante. Podemos, creemos que es mejor enseñar a un niño a pescar que darle un pescado. Si nosotros le damos un pescado, comerá un día. Si lo enseñamos a pescar, probablemente esté comiendo durante toda la vida. Por eso la historia de la escuela, de montar en la escuela. El trasfondo de todo es la ayuda, pero como reto solidario nos hemos propuesto cuatro amigos, los cuales somos pertenecientes al Club Natación Sevilla, cruzar el Estrecho de Gibraltar. Ahí es donde tenemos el trasfondo. Pedro José Moreno comenzó a nadar en el Club Natación Pozo Blanco. Siempre ha sido donde aprendimos a nadar, donde nos hemos desarrollado y ahora por distintas circunstancias compito con ellos en categoría máster y allí es todos los que me han metido en el embolado. Cada uno de los miembros tiene un trabajo específico en la organización de esta aventura de cruzar el Estrecho de Gibraltar el próximo mes de noviembre. Sí, cada uno de los cuatro tenemos una parcela. En mi caso me encargo un poquito de la preparación física y del merchandising y de los eventos aquí en Pozo Blanco. Luego otros de los compañeros están haciendo camisetas, están hablando con empresas, con ayuntamientos, para sacar todos los beneficios que podamos. A parte, pues las personas que están conociendo el reto, pues están colaborando con lo que sea, ya sea un euro, diez, lo que sea, están colaborando a través del número de cuentas y hacen su donación. Pedro José Moreno nos hablaba de los proyectos que tienen en mente para llegar a esa cifra mágica de los 12.753 euros que cuesta hacer esa escuela en la India. Ahora mismo no tenemos ninguno más, estamos pendientes de hacer una cena, una fiesta, alguna cosa, dependerá un poco del tiempo y de la respuesta de los pozos mesos, de los talos. El cruce anado del Estrecho de Gibraltar no está exenta de riesgo. A su distancia y a sus fuertes corrientes, que llegan a alcanzar más de los siete nudos, y cambios en condiciones de temperatura y salinidad, se une el hecho de que se realiza en uno de los lugares de mayor tráfico marítimo del mundo. Más o menos la distancia que calculamos que se puede hacer en función del resto de cruces que se están realizando son entre 18 y 22 kilómetros. Un cruce rápido sería en cuatro horas y media, cinco. Un día malo podemos irnos a las ocho, a las nueve horas, o no sabemos exactamente. Se sabe de dónde se sale, no se sabe exactamente hasta dónde llegamos. Llegamos a territorio marroquí, pero no sabemos. Llegamos una barca de apoyo con una logística y estaremos preparados más o menos la primera semana de noviembre, que nos dirán y nos avisarán, pues cruzáis mañana, cruzáis dentro de dos días, en función de cómo esté esa semana el mar, pues decidirán el día que se cruce. Buscarán un poquito las condiciones más óptimas. ¿Y en aguas abiertas, que no tienen nada que ver con nadar en una piscina? Nada, nos podemos encontrar olas de dos, de tres metros, corrientes a favor, corrientes en contra. ¿Cómo se prepara uno, Pedro? Pues estamos entrenando muchas horas en la piscina y haciendo muchos test de travesía en el mar. Normalmente vamos toda la semana un día a entrenar a la playa. Aparte, estuvimos hace un mes y medio en Asturias nadando una travesía en el Cantábrico, que aquel día aquello parecía una lavadora. Estaba muy movido, fue un buen test. Estuvimos diez kilómetros en dos horas y media. Y vamos moviéndonos un poquito. Ahora, la semana que viene, vamos a Ceuta, a darle la huerta a Ceuta, que son 16 kilómetros. Y alguna cosita más que haremos, sobre todo los entrenamientos. Moreno nos comentaba la manera de poder colaborar con este proyecto. Lo más rápido de todo es seguirnos en el Facebook, nadando entre dos mundos. Ahí viene el dosier y viene explicado todo lo que estamos haciendo, los números de cuentas y todo. Ahí también puede seguir un poquito los procesos que estamos haciendo de entrenamiento. Vamos subiendo algunas cosas graciosas. Estamos haciendo una campaña con fotografías que la gente hace como que está nadando en algún sitio del mundo. Tenemos ya bastantes recopilados. Y si no, pues en Zapatería Moreno se puede obtener más información, ya que allí hay unos dosieres y se puede informar un poquito más. Continuamos nuestro tiempo de Igao al Deporte. En este miércoles hablamos ahora de gol. Este pasado fin de semana se celebraba en las instalaciones del Real Club Pineda de Sevilla el torneo Pentaclub Infantil por equipos en el que Córdoba participó con una formación integrada por miembros del Club de Campo de la Capital y del Club de Gol Pozo Blanco, a saber, Diego Risque, Juan Manuel Dueña, Raúl Martínez y Ángel Moreno. La victoria al final se quedó en Sevilla. Y este pasado domingo se celebró el tercer trofeo solidario de gol que en esta edición lo recaudado en alimentos ha ido con destino a la Asociación San Vicente de Paul. Les dejamos ahora con la entrega de trofeos unas imágenes que amablemente nos ha cedido José Antonio Pacheco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar la entrega de premio a la regularidad pasada. Así que lo mismo, por favor. Habéis cogido de su oferta, 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 de su oferta. Gracias por ver el video. 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 Como sabéis, se nos ocurrió cuando empezamos la decisiva a organizar este campeonato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y el campeón con 64 golpes, Javier Juárez Gómez. Gracias. 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 Y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte le vamos a dejar con la entrega de premios de la segunda edición del torneo de padres que organiza la Peña Bética de Pozo Blanco, la Peña Pozo Verde y Blanca y que fue todo un éxito en participación. Más de 70 parejas un torneo que arrancaba el viernes y que terminaba con dicha entrega de trofeos a primera hora de la tarde del pasado domingo. Más de 70 parejas un torneo que arrancaba el viernes y que terminaba con dicha alas de cañón y es que no hay quien pueda con esta afición y aunque último estuviera siempre te ven campeón. El segundo trofeo de la Peña Bética, Pozo Verde y Blanca, un placer, muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente. Había 86 parejas, yo sé que es un torneo que tiene mucho jaleo, hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido, aquí la Peña Pozo Verde y Blanca, nosotros como colaboradores, porque somos unos colaboradores, pues dentro de lo que puede pues hemos intentado hacerlo bien. Sé que ha habido fallos porque tiene que haberlo, porque hay mucha gente, pensar que son 170 personas, yo sé que haciendo 70 contentas pues yo no puedo llevarme a mi casa, pero con que me lleve 160 yo estoy feliz ya, ¿sabes? El primer es el semestreo, luz es la mañana. Lo segundo pues agradeceros a todos y todas porque ha habido muchísima participación y lo que nos pasa es lo que siempre, que si la gente no colabora a los torneos ni participa, pues esto no se puede dar a cabo, ¿no? Hoy es por una causa, pues nuestro amigo de la Peña Pozo Verde y Blanca, mañana nos tocará otro y nosotros el Cude Padre como colaboradores, pues lo que podemos hacer por los demás Peñas, ya tiene una mano, pues aquí nos tenéis por lo que queráis, lo que estéis y lo que no estáis también, ¿vale? Siempre recordamos y nos alegramos mucho que venga gente de fuera, ¿no? Nuestra amiga de Peñarroya y nuestro amigo de Peñarroya, pues un placer es que vengan, hacen kilómetros, vinieron ayer, vinieron hoy, se fueron tarde, pues yo las gracias. Nuestra amiga Upe Dinojosa, pues sabe que un palizón que se ha crujido. Nuestra amiga Norega, pues siempre las tenemos con nosotras, hasta ni las nombro porque son como si fueran nuestras, ¿sabes? Yo no tengo que nombrarlas, pero las voy a nombrar y luego no me digan nada. Hombre, hay gente de fuera que hay que agradecer que porque se pegan un palizón de miedo, yo sé cuando voy a jugar fuera y es un mérito y un aplauso para todo ello lo primero. Ya no me enrollo más. Venga, vamos a entregar los premios, ¿vale, guapo? Venga, vamos a empezar con la consolación mixta, si da igual. Y aquí si yo no me he equivocado, veremos. Hombre, yo, las consolaciones tienen troféos los primeros, pero voy a nombrar los segundos porque, mira, en esta es una final, lo nombramos y les voy a dar un abrazo cuando vengan para acá. Venga, segundo clasificado de la consolación mixta, nuestra amiga Antonio, nuestra amiga Anda. Y les voy a dar un abrazo a nuestra amiga Molina. Y campeones de la consolación mixta, nuestro amigo Norega, Mati Ignacio, un fuerte aplauso. Venga, vamos con los subcampeones de la consolación mixta, que en este caso son José Ramón y Ester. Entrega el premio Rufino. Queremos decir que la consolación mixta tiene un premio, no, perdón, la segunda mixta tiene un premio en material deportivo de 50 euros, que yo ya lo tengo enchufado, cuando ya quieran, lo reciben en tienda de M1 Miguel. Y los campeones de la categoría mixta, nuestra amiga Patricia y nuestro amigo Álvaro. Vamos con la consolación femenina, segunda categoría. Pues igual que antes, pues este abrazo lo voy a pegar, yo a mí me gusta pegarlo. La subcampeona es mi amiga Carmen y mi amiga Maribel. Y los campeones de la consolación mixta, nuestro amigo Merche y nuestra amiga Carmen. ¡Vamos! Seguimos con la segunda categoría femenina, la segunda clasificada y qué gran pareja, nuestra amiga Peppa y nuestra amiga Carolina. Estas chicas también tienen un premio de 50 euros en material deportivo, ¿eh? La primera clasificada, joder, una madre y una hija, y guapa, y de la calle, Felipe Rinaldi, la Lola y la Lolita, ¡vamos! También tiene un premio de 100 euros, ¿eh? ¡Vamos! En material deportivo. Consolación femenina, subcampeona, Maru y María, también viene a dar un fuerte abrazo, ¿eh? Compeona de consolación femenina, anda y Loli, lo va a hacer el presidente, Miguel. Con la primera categoría femenina, subcampeona de torneo, como dije antes, muchas gracias, Miriam y Duba. ¡Vamos! Igual que antes, las subcampeonas tienen 50 euros en material deportivo. ¡Campeonas del torneo, Patricia y Luna! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Ahora, vente ahora! ¡No te llame de atacar! ¡Ahora, vente ahora! ¡Porque el Coña va a guayar! ¿Nuestra amiga Patricia quiere contarnos algo? ¡A por entonces, venga! Nada, nada, solo que quería deciros que quería compartirlo con todos vosotros, pero en especial con nuestro amigo Navarro, que sé que es un aficionado al padre y lleva bastante ratillo de aquí hoy. Construcción masculina de segunda, Paco Mesa y Rafa González. Tampoco están, hombre, y dos promesas, ¿eh? Sonidos como balas de cañón, y es que no hay quien juega con esta afición, y aunque un mismo estuviera, siempre te ven campeón. Sus campeones de la segunda categoría masculina, Carlos y Jesús. También tiene 50 euros en material deportivo. Y los campeones, y con mucho mérito, son muy chicos, pero muy apañados. Nuestro amigo Jaime y nuestro amigo Ángel. Siempre los campeones tienen 100 euros en material deportivo, ya lo sabéis. Campeones de Construcción masculina, y este también lo entrego yo. Miguel Ángel y Ángel García. Vamos con la primera masculina, ¿vale? Sus campeones del torneo, Álvaro y Antonio. ¡Vamos! Aquí la camiseta nos rota, ¿eh? ¡Venga, también, prego! Ahora, venga, ahora, no dejes de atacar. Ahora, venga, ahora, porque el concha va a llegar. Señores, viendo cómo está el ambiente, el año que viene sin camisetas, todo, ¿eh? Todo y todas, ¿eh? Bueno, vamos a por los campeones de primera masculina. Han hecho un muy buen torneo nuestro amigo José Ramón y nuestro amigo Carlos. A ver, este año tenemos, pues también los premios para los niños. Lo hemos dejado para el final, pues yo creo que son los más importantes, porque aquí uno venimos de vuelta, de vuelta, de vuelta. Lo tenemos aquí a todos. Y le vamos a dar un fuerte aplauso porque todos han sido unos grandes campeones, ¿vale? Venga ahí, abrazo a mis niños. El que dice niños, también tenemos niñas, es real, ¿no? Bueno, le vamos a dar un detalle a los niños y a las niñas, porque ya han participado, se han portado muy bien. Y queremos seguir haciendo torneos para ellos, porque, lo que he dicho, no soy mayor, ¿no? Bueno, yo voy muy de vuelta, otros irán poco a poco. Y tenemos que los niños vayan jugando torneos y vayan subiendo esto para arriba, que nos viene bien a todos y todos disfrutamos de ello, ¿vale? Venga, vamos a entregar los primeros. Llevada, dos, dos de estos. A nuestra amiga Carolina, que es la señorita, y nuestra amiga Natalia, ¿no? Venga, vamos, ¡arriba! Luego, pues, siempre se entrega premio al mayor y a los más chicos. Y este, se los vamos a entregar a los más chicos. Y los más chicos de este torneo han sido nuestro amigo Paco, nuestro amigo Álvaro. Y mi Carmen, viene su madre a entregar los premios conmigo. Tenemos aquí a nuestro amigo Cristian y nuestro amigo Juan, que le vamos a entregar un premio también. Venga, Cristian, Juan, ¡vamos arriba! Un chico de nuestra escuela, un zurdo de oro, este es de oro. Domingo, ¡venga arriba! Su pareja está teniendo que ir, nuestro amigo Bosco, y luego el premio se lo dará a él, ¿vale? Una gran final, hemos disfrutado mucho. Uy, qué nerviosos somos los padres, yo el primero. Pero al final, qué bien lo hemos pasado. Vamos con los subcampeones. Este, pues, mi mujer que está su hijo va a venir a entregarlo. Venga, vente para acá. Y mi amigo Nicolás, mi amigo Nicolás, padre del otro muchacho, que venga aquí también a entregar el premio. ¡Vamos! Los padres, las madres, sin ellos, no se imaginan, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Valle y yo, yo! Y este no hay quien fuera con esta opción. ¡Dale, Blani! ¡Y aunque un niño estuviera siempre deben campeón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, el trofeíto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Y los campeones de este torneo, y que han jugado muy, muy, muy bien. ¿Vamos al lío, no? ¡Vamos! A ver quiénes son. No los vienes a nombrar. Vienes a nombrar a las madres. ¡Venga, Maricalme! ¡Venga, la otra madre para arriba! ¡La madre, la madre! ¡Entrega a las madres! ¡Viva las madres! Lo último recordaros que el siguiente torneo lo tenemos el 2 días, 3 y 4 de octubre. Están estos dos invitados, ¿vale? 2, 3 y 4 de octubre. Y ahora vamos a dar la palabra, pues aquí, la señora Peña Albética, que son los que organizan esto. Y yo creo que quiero decir algo, ¿vale? Reincidí un poco las palabras de Miguel. Agradeceros a todos la presencia que habéis tenido. Creo que el éxito es en gran parte vuestro. Así que, ahora que acabamos de clausurar el torneo, creo que ha sido un éxito de participación y de organización. Creo que también, si ha habido pequeños fallos, pues perdonad. Y bueno, espero que el año que viene, que sea esto un torneo de solera y siga con el mismo éxito. Y después, quería agradecer al club de pádel, en especial a Miguel, porque se ha volcado en el torneo. Y la verdad que ha estado trabajando, ayer se tuvo que ir porque ya no podía más. Le quiero agradecer especialmente a él. Y bueno, al ayuntamiento, se lo dije al concejal, pero no ha podido venir. Y al alcalde tampoco. Pero también han colaborado, así que también agradeceros. Y en especial a todos vosotros, que creo que sois el alma mater del torneo. Muchas gracias.